El abogado en el detector de mentiras. ¿Será que hace que te vas hoy, mi querido abogado? La verdad no sé si me vaya a ir hoy, la verdad estoy muy molesto y sobre todo si quiero manifestar dos cosas. Es humillante y indignante que me tengan aquí en el ultimátum porque yo ni soy amoroso. ¿Qué es humillante? Es humillante, es humillante. Esto que me están haciendo es humillante. Y la verdad si me voy, me tendré que ir a... ¿Qué tiene de humillante, Cristian? No, no te pongas en esa posición, de verdad. Después de todo lo que tú dices allá y demás. La verdad es por mi gente que me ha pedido ser el más amado y el más odiado. Mi gente de Tepito, Lagunilla, Chapo Santo, muy bueno. Oye, Cristian, pero también hay gente que está feliz de que estés en el detector de mentiras. Soy el más amado y el más odiado, por eso estoy por la gente. Oye, Cristian, mira tu amigo Luis Fer, quiere tomar la palabra. Sí, a lo mejor hoy te vas a reír porque a lo mejor hoy me voy. ¿Y si me voy? Me voy por decir la verdad. Yo no quiero decir nada, yo quiero que solito caigas y se retiras, señor. Me voy a ir diciendo la verdad. Se va a ir diciendo la verdad, como se ha ido mintiendo. Usted se ha quejado de cada uno de nosotros, pero está peor que nosotros. Ah, bueno. Cristian. Adelante, Carmen. Fuiste a Morelia. No, a Celaya. A Celaya, o a Celaya, bueno. Fuiste a Celaya hace unos días y hay unas imágenes en un hotel con Silvia. Que nos han mandado a todos, además. Sí, claro, nos han mandado a toda la producción. Todos las hemos tenido que ver. Sí, todos hemos tenido que tener el disgusto de verlas. No hubiéramos querido ver esas imágenes. Pero esas imágenes, los dos están en paños menores. Sí, Cristian. Muy menores, de hecho. Cristian, contesta las imágenes. Contesta con la verdad como tú lo has dicho. Las imágenes son de ustedes sí o no. Ok, quiero ser muy específico. Sí o no, Cristian. Primero responde sí o no y después aclara lo que quieras aclarar. A ver, hay una demanda contra el Hotel Mary que se adjudicó. Ellos mismos se adjudicaron que ellos subieron el video. Entonces, por respeto a las autoridades, no puedo decir sí o no. Cristian. Oye, Cristian. La red. Yo sé que eres abogado, entonces tienes que defender esta parte y decir que la demanda, que no sé qué. Pero nada más contéstame la verdad. Las imágenes. De las cámaras de inseguridad. ¿Son verdad sí o no? Sí o no. La verdad. Es que estaría obstruyendo la labor de la justicia. No. Cristian, sí o no. Sí o no. Responde, por favor. Sí o no. Es muy sencillo. Bueno, según el Hotel Mary de Zelaya, dice que sí. ¿Y según tú? ¿Y según tú? Según tú. No le eches la bonita a otro. Las cámaras de inseguridad dicen que sí. ¿Tú qué dices? Cristian, tú, tú, te preguntamos a ti, Cristian. Tú, dinos, ¿es verdad ese video? ¿Son tú y Silvia sí o no? Sí. Él dice la verdad. Es obvio, está diciendo la verdad. Muy bien, pues, Cristian está diciendo la verdad, ¿no? Y justamente porque está diciendo la verdad, Cristian, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué te vas a quedar? Porque necesitamos la verdad en este programa, mi querido Cristian. Lo único que queríamos es escuchar la verdad, que no mintieras. Nunca he metido. Bueno. Yo jamás he metido. Se le encontró a Ana Morquecho y a Juan Carlos, entonces que también se queden los dos porque están diciendo la verdad, ¿no? No, porque ellos están buscando el amor. No, pero hay que ser justos. El señor nos critica y está peor que todo. Pero él no está amoroso. Pues no, porque hay de todos lados en su salida. A mí sí que la verdad, yo sí quiero exhibir, de hecho un día antes de la boda de Luis Fernando, voy a traer mi acta de divorcio. Un día antes me la entregan, entonces me gustaría... Algo la presenta aquí, señor. Me gustaría encontrar el amor. Vamos a ver, vamos a ver el video. A mí sí me gustaría encontrar el amor. Vamos a ver el video, pero no creas que tu video. ¡Claro que no! ¡Sudo! ¡El de Luis Feri Banda! ¡Ay, ya tenemos! Que nos han mandado a todos, además. Sí, claro, nos han mandado a toda la producción. Todos las hemos tenido que ver. Si todos hemos tenido que tener el disgusto de verlas. No hubiéramos querido ver esas imágenes. Pero esas imágenes, los dos están en paños menores. Sí, Cristian. Muy menores, de hecho. Cristian, contesta las imágenes. Contesta con la verdad como tú lo has dicho. Las imágenes son de ustedes, sí o no. Ok, quiero ser muy específico. Sí o no. Oye, Cristian, mira tu amigo Luis Feri quiere tomar la palabra. Sí, a lo mejor hoy te vas a reír porque a lo mejor hoy me voy. Luis Feri. Y si me voy, me voy por decir la verdad. Yo no quiero decir nada, yo quiero que solito, caiga, si se retira, señor, qué bien. Me voy a ir diciendo la verdad. Se va a ir diciendo la verdad como se ha ido mintiendo. Usted se ha quejado de cada uno de nosotros, pero está peor que nosotros. Cristian. Adelante, Carmen. Fuiste a Morelia. No, a Celaya. A Celaya, o a Celaya, bueno. Fuiste a Celaya hace unos días y hay unas imágenes en un hotel con Silvia. El abogado en el detector de mentiras. ¿Será que hace que te vas hoy, mi querido abogado? Pues la verdad no sé si me vaya a ir hoy. La verdad estoy muy molesto y sobre todo si quiero manifestar dos cosas. Es humillante y indignante que me tengan aquí en el ultimátum porque yo mi soy amoroso. ¿Es humillante? Es humillante, es humillante. Esto que me están haciendo es humillante. Y la verdad si me voy, me tendré que ir. ¿Qué tiene de humillante, Cristian? No, no te pongas en esa posición, de verdad. Después de todo lo que tú dices allá y demás. La verdad es por mi gente que me ha pedido ser el más amado y el más odiado. Mi gente de Tepito, Lagunillas, Caposalco, Muevelo. Oye, Cristian, pero también hay gente que está feliz de que estés en el detector de mentiras. Soy el más amado y el más odiado, por eso estoy oposiendo. Primero responde sí o no y después aclara lo que quieras aclarar. Hay una demanda contra el Hotel Meri que se adjudicó. Ellos mismos se adjudicaron que ellos subieron el video. Entonces, por respeto a las autoridades, no puedo decir sí o no. Oye, Cristian, yo sé que eres abogado, entonces tienes que defender esta parte y decir que la demanda y que no sé qué. Pero nada más contéstame la verdad. Las imágenes son verdad, sí o no. Sí o no. La verdad. Es que estaría obstruyendo la labor de la justicia. Cristian, sí o no. Responde, por favor. Sí o no. Es muy sencillo. Bueno, según el Hotel Meri, de Zelaya dice que sí. ¿Y según tú? ¿Y según tú? No le eches la bonita a otro. Las cámaras de inseguridad dicen que sí. ¿Tú qué dices? Cristian, tú, tú, te preguntamos a ti, Cristian. Tú, dinos, ¿es verdad ese video? ¿Son tú y Silvia sí o no? Sí. Él dice la verdad. Es obvio, está diciendo la verdad. Muy bien, pues, Cristian está diciendo la verdad, ¿no? Y justamente porque está diciendo la verdad, Cristian, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que te vas a quedar porque necesitamos la verdad en este programa, mi querido Cristian. Lo único que queríamos es escuchar.